El oí, el oí, el oí, yo sé que te escondes ahí primazo, ya va a empezar el show, ya nomás Ya va a empezar el show, el chachaguau de los pequeñitos Un saludito y muy buenas tardes tengan todos ustedes Estamos aquí en este bello pueblito que se llama Río Valiente Río Valiente, ya están listos los chiquitines No sé dónde vayamos pero va a haber carreras Ya llegamos, gracias a Dios Ya nomás Ya está mi amigo Javier Melín, ya este, ya también es narrador, ya todo Ya está, vámonos Vámonos Alejandro, saludos, bendiciones, un gusto tenerte en el pueblo, un abrazo, gracias Hola Don José, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues ya llegué, ya se me acabaron las vacations, aquí estamos presentes ya en Guadalupe Libertad Río Valiente Un saludo Don José, ¿cómo está? Saluditos desde aquí, desde Guadalupe, ya fui a hacer ejercicio, me fui ahí con los veracruzanos para estar listas para el día miércoles a la Gran Calentona No se les vaya a olvidar, ¿eh? No se les vaya a olvidar la Gran Calentona, así es de que ya estamos aquí, ya están impacientes estos niños por salir en esta gran carrera Así es de que, pues, vámonos preparando Hola mi amigo Jorge Rosáenz Hernández, ¿dónde, cómo estamos? Qué bueno, qué bueno que llegaste de los Guadalajaras también Así es de que, pues mira, ya estamos nuevamente por aquí En Río Valiente, listos para esta gran carrera Saludos San José hasta Tlaxcala Ya, 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 ya Ya tengo, compadre, compadre, buenas tardes, compadre Ya me puse el casco, ya me puse todo A ver, nomás quiero digan que si me escucho o no me escucho Así es que, ¿estamos listos? Estamos listos Saludos primazos desde Cancún Sí me escucho por ahí, chequenle Chequenle, por favor, chequenle, por favor Chequenle, por favor, si me escucho, miren nomás Hola, 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 saluditos Hey, 10, 4, aquí la torre de control Torre de control, aquí 10, 4 10, 4 ¿Eh? Por ahí chequenle, chequenle, por favor Ya le puse el micrófono, pero no sé si Si se escuchó, ¿cuándo? Ahorita o se escuchó de tiempo pasado 10, 4, aquí, santo, llamando a la mujer maravilla Vean nomás los niñitos Vean nomás los niñitos Aquí ya es una pandemia, eh Aquí ya es una pandemia, primazo Saluditos desde Colony Liberté, municipio de Villaldama Eh, Veracruz, saludos Jorge Hernández, saluditos primazos Saluditos, se escucha, perfecto Ah, sale, ya está, entonces Vámonos, al millón Ahora no sé qué, 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 qué vamos a ver Aquí estamos, aquí estamos Saludos desde Aguascalientes Gracias mi querida gente de mi querido Río Valiente Órale, Herrera, Mendoza, John Aquí estamos, fuerte y claro Ok, se escucha al millón y medio, gracias Se escucha al millón y medio Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios Gracias, gracias Vámonos Ahora ya, mira, ya agarró la entrevista Mira nomás, al millón y medio Aquí estamos, mira nomás Con toda la actitud del mundo como debe de ser Estos eventos están patrocinados por Dios Nuestro Señor La Virgen del Carmen La Virgen de Guadalupe La Virgen de Zapopan Y los amigos que tienen voluntad, ¿no? Así es que ¡Vámonos! Ahora no nos mira ¡Ja, ja, ja, ja! Tómales la foto ¡Listo! ¡Vámonos! Ya está Ahí están las banderolas Ahí están, ahí estámonos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ah, y la Virgen de Cuquila! Sí, sí Ya nomás Ahí están los cuquines Mira nomás Ahí está el cuquín Chiquititos papá Ya nomás Ya estamos aquí Con toda la actitud del mundo Como debe de ser ¡Abraz! Sí, sí, sí Se les pide el favor A los papás Que ya nos van a apoyar En las esquinas Que por favor Cuando pase algún vehículo Le digan que maneje Con precaución Por los niños Queremos que esto sea Saldo blanco Y que no vayamos a tener Algún accidente Principalmente con los carros Por favor Muchas gracias ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vamos a leer! Mira nomás Aquí estamos Saludos La idea es que solamente va a ir El señor que va a transmitir En la moto Y si algún familiar Quiere acompañar a los niños Se les pide de favor Que por favor No se vayan a meter a la pista Para no ocasionar algún accidente Primazo Esa carrera Es mi Es mi categoría Es de estos pañales ¡Vámonos! Muchas gracias Ya está Así es que Van a arrancar Van a arrancar Papá Van a arrancar Dale al guti Dale al guti También va a arrancar Dice el primo Javier Está de ambiente ¡Ah, we, we! Saludos Mi buen Turisloca Aquí estamos Con estos pequeñitos Mira nomás Hoy se paralizó Río Valiente Se paralizó Río Valiente Primazo ¿Eh? Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Aquí estamos Aquí estamos En Guadalupe Guadalupe Río Río Valiente Guadalupe Libertad Río Valiente Primazo Ya hasta me enredaron ¿Eh? Sale ¡Vámonos! Me voy a subir Porque esos sí son Se van a ir bien duro ¿Eh? Me voy a subir Porque estos se van a ir Bien duro Primazo Ya, primo Dan destrucciones Ya este Ya va a ser también De la federación ¿Eh? Ja, 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 ja no ¿Qué quiere pasar en el número uno? ¿Y qué tiene que repotar en el número uno? Ok, entonces van a salir, ¿sale? Y con mucho cuidado y suerte para todos, ¿sale? Entonces no van a poder ir nadie más que la moto, Miguel, por si quieres ir, no más va a ir la moto de esa, ¿sale? Por si quieres ir, para que no vayamos a confiar a alguien, ¿sale? ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Y arranca los caballitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá, que tus hijos vuelan! ¡Échale, primazo! ¡Échale, échale, mi niño! ¡Ya lo van los niños, los chiquitines, primazo! ¡Ah, supi! ¡Ya lo van, ya lo van! Y ahí tenemos su hija, el Chocopanther, ya lo van, la niñita chiquitita, chiquitita, chiquitita. La va dando con Toño, ve, cuidadito, niñita, cuidadito, que es tu primera carrera. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí la tenemos a la Chocopanther, chiquitita, papá. Ya no vas a los chiquitines, ya no vas, papá. Van haciendo un rebasadero, este quiere salir a la tele. ¡Guau, papá! Todos con su casquito, todos con su casquito, mi niño. Con toda la actitud del mundo, papá, ahí tenemos esa chiquitina, chiquitita. Allá vemos uno del cuquín, ¿eh? Allá vemos una del equipo, cuquis. Y aquí tenemos este chiquitito, 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 parece, parece, parece que va a volar. Aquí tenemos al Spider-Man, ya no vas, el Spider-Man, mi niño. Una pequeña, un pequeño repechito, una pequeña subidita, subidita, papá. Dice con el chover de... No hay cualquier motociclista, papá. Y sí, no, compadre. El guti es abastecedor. Es de campo, es mecánico, es carpintero. Ahora ya me salió que es motociclista. No, no, no. Roto Macelic es adúltero también. Hay que compartirlo, mi niño. Gracias, compadre, por haberme invitado, ¿eh? Netas del oscuro. Me pasó a echar un taquito, quizás de rápido. Pero aquí estamos, esta pequeña subidita. Un pequeño repechito, repechito. Aquí van trepando en la quebrantapiernes. Esta pequeña subidita y tenemos el equipo, cuquis, lomelín. Ahí la tenemos, el chiquitito. Cuidadito, solo vino, cuidadito, papá. Ahora más, asúmele el acelerador. Se voltea, sabe que lo voy grabando, mi niño. Su bicicleta es rodada a 20 por dos, papá. Y ahí está, ya cerraron el pase. Eso es toño. No, 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 no. Bien organizado. Ya viene el chiquitito, chiquitito. Y ya nomás, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Como la hormiga atómica, mi niño, ¿eh? Con toda la actitud del mundo. Muchas felicidades a Río Valiente. A todos los que están donando ese granito de arena. Inculcando esto mejor que se llama deporte. Además, este chiquitito, ¿eh? Su bicicleta le queda grande. Le queda grandisísima. Pero no importa, papá. Va a rebasarlo. Lo va a rebasar, mi niño. El chiquitititititititititito. Lo va a rebasar y ya lo rebasó, papá. Pero ahí tenemos un escapado. Tenemos un fugado, mi niño. Tenemos un fugadito. Ya nomás, ¿cómo va pedaleando? ¿Cómo va pedaleando, papá? Cuidadito. Se paralizó. Se paralizó este cuello pobre. Ya nomás, el gordito. El gordito. Quiere ser como, como, como el 30-30. Quiere ser como Lalito de corte. Ahí lo tenemos. Ya nomás las banderolas. Las banderolas ahí. Resguardando a los papás. Es esto, oño. Y ahí lo tenemos. este chiquitito chiquitito quítate camioneta se voltea a ver si no lo mordió uno de sus amigos del perro solito escapado empieza la terracería empieza a bajar la terracería mi niño y ahí lo tenemos este chamaquito este chamaquito mañana pasado esta es la que nos va a representar un futuramente allá en cualquier olimpiado nacional porque no le tiene miedo a nadie a nadie como le va dando como le va dando con toda la actitud del mundo cuántas vueltas son guti cuatro vueltas no pues ese ya va a jugar de ese va a jugar papel más los papás mira los papás los papás los papás están aquí con toda la actitud del mundo viendo cómo se fugó se fugó se fugó se fugó mamá todo río valiente está paralizado todo río valiente está paralizado hoy hay toque de queda hoy hay toque de queda que nadie tiene que salir no ya los despedazó ese morrito ya los despedazó papá estamos aquí en río valiente mi niño río valiente papá ya va a ser la cuna del ciclismo turismero la cuna del ciclismo para los morritos papá imagínense no lo podemos alcanzar papá como va de duro mi niño como va de duro ya ni le alcanza la bicicleta papá ni le alcanza la bicicleta papá ni le alcanza la bicicleta pero mira nomás su pedaleo va papá sin miedo mi niño sin miedo papá ahí estamos ahí estamos con toda la actitud del mundo vamos a llegar a la montaña vamos a llegar a la montaña a la quebrantapiernas para los niños papá fugado, fugado papá ahí va, mira nomás va trepando, va trepando, va trepando primazo la chulada primazo mira nomás inculcarles un deporte inculcarles algo que en verdad, en verdad es mejor para ser bien mejor educados a tu hijo papá mira esta chiquitita, mira esta chiquitita ya también quiere montarle papá mira este chiquitito es más tigre este chiquitito por ahí, chequenle este nomás lo está esperando acá este chiquitito es más tigre, eh ya lo más, ya lo está esperando le dice si quieres te espero, mira eh, 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 ya lo, ya lo este chiquitín ya lo más, ya lo más papá neta que su papá se ve que apenas le compró aquí vamos con eso, ya vamos con esto hay que esperar nosotros ese ya se escapó primazo, ese ya se fugó aquí lo tenemos, ya lo ahí va, ese si es, ese si es ahí va el otro, ese es el que va el van persecución, eh ese como que es más tranquilón, eh gracias mis amigos, de verdad, mis respetos mira, bien organizado, aquí ya taparon el paso saludos primos, ya taparon el paso las banderolas, todo primazo verdad de Dios que, decía un camarada, no río valiente, pues que es un, es donde pasa un río muy encabronado, que es un pueblito ni es pueblito, creo que es junta auxiliar pero mira aquí está este morrito, chiquitito papá ya casi lo tiene, así lo tiene papá si están viendo quién es este morrito véanlo porque mira, ni le alcanza la bicicletita papá ni le alcanza pero esa es la emoción, eh esa es la emoción que uno tiene papá es la emoción, mi niño cuidadito con el solovino cuidadito, cuidadito eh, ya casi lo tiene lo tiene a 25 metros primazo, no se permite bike grande para la carrera de niños pero es que, mira, te digo algo primazo yo sé que hay niños que ni tienen bicicleta primazo, por Dios no tienen ni bicicleta, mi niño entonces lo que están haciendo ahorita pero lo que veí es que van a regalar, creo que una bici para que si no tienes en que, pues aunque sea esa bicicletita y ahí estamos, ya no más es más, van más duros los niños que nosotros ya no más ahí va el papá, el papá, el papá el papá ya lo dejaron échale primo, échale, échale mamá suéltale porque ya nos ganaron ahí van, van en persecución papá van en persecución van en la fuga estos dos chiquitines, mi niño ya no más, como bajan ya no más, sin miedo, mi niño sin miedo al éxito, papá ya casi lo tiene ya casi en la subida la otra vez ahí va a estar un mano a mano recordando chespirito, chacalito chespirito, chacalito pero aquí no, mi niño se había fugado ya lo alcanzó, papá ya lo alcanzó, mi niño va a ser un mano a mano por ahí, investigueme quién son estos niñitos, papá ahí tenemos, ahí tenemos estos dos chiquititos bueno, uno, uno está más grandecito está más trabado viene siendo como pulgarcito, eh viene siendo como pulgarcito, papá si le gana recordemos la historia como la de David y Goliath, eh le estorbo las gamas le estorbo las gamas no quiere saber nada, mamá no quiere saber nada va tirando todo saluditos, primazos, saluditos mira nomás, mira nomás el chiquitito el chiquitito de mano a mano de poder a poder, papá tiró las gafas y sentió que lleva nomás mira nomás el alberrito ya por poco nos quita el fugado es el Giovanni y el otro porque ya lo alcanzó uno es el Giovanni el fugado debe ser el grande el Giovanni el otro pregunta le dice al Guti no, no sabes cómo se llaman Renato Renato y Giovanni ¿cuál es Renato este? Renato y Giovanni papá, mira nomás la niña chiquitita la chiquitina Renato y Giovanni papá y si, ahí lo tenemos Renato ya no aguanta ya no aguanta Giovanni mira su boquita va a estar espumiendo papá te lo juro mira, esto lo vas a ver velo su boca va bien blanca primazos quiere como llorar mira, chécale wow, primazo ahí tenemos a Giovanni Renato este es el Giovanni ¿verdad? es Renato 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 mira nomás güeritito mira me cae que este parece si no es gabacho es alemán pero es algo mira lo ahí lo tenemos el amigo Giovanni Giovanni por Dios que su boquita del niño del blanquito va a estar bien blanquita primazo te lo juro por Dios te lo juro por Dios siente que se le salen las tripas siente que se le salen hijo de ay Dios mío ay Dios mío el de blanco es Brian va a ver es Giovanni o Brian es Renato el Renato acá y este es Giovanni este es Giovanni ya me dijo Guti ya me dijo Guti ya nomás Renato es el que va rebasando Renato es el que ya no aguanta ya no aguantó se quedó chiquitito se quedó se quedó se quedó Giovanni miralo que se lo vido miralo 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 hijo de su a ver Gaby ven a amarrar estos cerros ay Dios mira lo más ya lo tenemos Renato Renato no puede ser posible primazo Renato lo rebasó Giovanni ya se había escapado ya se había escapado Giovanni y miren este chiquitito está chiquitito papá está chiquitito ya no aguanta ay se estiré este este tigre papá con todo lo respeto que se merece ahí lo tenemos ya lo más como va rebasando va rebasando quítense quítense por que este signos va a lo más se le quiere pegar el spider man se le quiere pegar el spider mamá y ahí lo tenemos mi niño con toda la actitud del mundo, como debe de ser, al millón y medio, rebasando, rebasando a todo el que se le ponga, que se le ponga, mi niño, y aquí estamos con toda la actitud, mira estos chiquititos, 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 papá, ahí tenemos el Spiderman, el Spiderman quiere alcanzar al amigo Renato, pero Renato va con Toño, Pepita y Flor, Renato no hace para nadie, mi niño, ay, 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 que chingón, más chingón los perros que me corretean, ahorita lo van a ver, ay, 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 hay que impulsar el ciclismo, mi niño, ahí lo tenemos el futuro, Renato, Renato, va rematando con todo, papá, eh, Renato va rematando con Toño, Pepita y Flor, este chiquitito, este chiquitito, chiquitito, pero peligroso, peligroso, primazo, a lo más, a lo más, a lo más, irá y bien controlado, sereno, moreno, no se voltea, no nada, él sabe que va fugado, él sabe que va fugadito, eh, no sé, ¿de quién es su papá de Renato? Osvaldo Sánchez, Osvaldo Sánchez, está aquí, o está en Estados Unidos, su papá se llama Osvaldo Sánchez, entonces este se llama Renato Sánchez, órale, prima, ya no más, chiquitito, nunca, nunca se volteó mi niño, nunca se volteó, puro río valiente, papá, ay, 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 mira, otros chiquititos, ya les di una vuelta, eh, y ahí lo tenemos el amigo Renato subiendo, su última vuelta, mi niño, quiero que le aplaudan cuando entre, quiero que le aplaudan y le digan, muchas felicidades, se acaba de llenar, va a haber una bicicleta de premio, no, no, dinero, poder, money, cash, es esto, ya no más, nada más ahí va el amigo Renato, ya sabes que va a fugado, perea, nada, no, no, nada, nada, de que se voltee, eh, Álvaro Almonte, te dice, dale esos cinco minutos de fama, no, el otro, me dio, si no, venía espumiendo, eh, por Dios, se los digo así, por Dios, ya no va a estar chiquitito, pulgarcito con pulgarcito, papá, mira nomás, papá, eh, míralo, 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 renato, renato, bien controlado, bien relas, papá, y ahí se paran pedales, ni le alcanzan la siente, papá, ya tenemos mi prima, la Yuri, míralo, sereno, moreno, sereno, moreno, con este chamaquito, prima, controlándole, dándole esos cinco minutos de fama, a renato, renato, échale, échale, renato, usted puede, el mermin va subiendo ahorita a 20 kilómetros por hora, papá, a 20 mi niño, pero mira, cuando lo viste es que se volteó, él sabe que vino a reventar tanguitas, él sabe que vino a reventar pañales, puro juguí, puro de marca, papá, échale perrito, correteanos, correteanos, vente, vente, no, ya no quise, ya no más, ya no más, ya no más, ja, 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 ahí lo tenemos, él, míralo, pero bien relas, güerito, chiquitito, tíralo, no, es una chulada, y se paran pedales todavía, en esta sierra, güey, le vamos a dar sus cinco minutos de fama, como si fuera Eder Freire, como si fuera Gerardo Ulloa, como si fuera el 30-30, como si fuera nuestro amigo Jorjito Ramírez, como si fuera nuestro amigo Mantilla, Gonzalito Rangel, él, él quiere ser un chingón de chingones, y ahí lo tenemos, este niñito, de Río Valiente, ya no más, la familia, la palabra, la familia le dice, ánimo, mijo, ese es doño, papá, míralo más, estos niños son 4x4, todo terreno, porque donde lo pongan, hacen un desastre, papá, qué bonito, es lo bonito, papá, qué chulada, hasta le va a ganar al Guti, vángame, le van a ganar al Guti, y ahí lo tenemos, la última curva a la derecha, recordando, ya no más, metiéndole el freno, metiéndole todo, y se paran pedales, se paran pedales, Renato, este es el niño que lo aplaude el público, lo está viendo el mundo, le dice, párate, párate, míralo, vamos, vamos, agárrenlo, 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 Renato, ya no más, es una chulada, mira no más, mira no más, cómo llega, no tomó ni agua, denle su biberón, denle su mamila, mira no más cómo termina, papá, quítense, quítense, mira no más, no puede ni caminar, ay, 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 chiquitito, el amigo Renato es el campeón, el amigo Renato es el que ganó, papá, qué chulada, qué chulada, mi niño, viene, 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 el otro chiquitito, viene el otro chiquitito, se paran pedales, se paran pedales, papá, no lo paga nadie, mira no más, mira no más, pulgarcito, papá, cuidado, párenlo, párenlo, a ver, a ver, a ver, vámonos, vámonos, les falta, ay, 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 chulada, chulada, a este le falta una vuelta, le falta una vuelta, le falta una vuelta, ahí viene, ahí viene, ahí viene otro, cuidado, ya ni sabe, ya lo pararon, ya lo pararon, ya lo pararon, ya, ya, ya dijeron, vamos a verlo, mira el chiquitito, cómo terminó, cerró más duro ese chiquitito, cerró más duro, papá, yo creo que si le ponían otra vuelta de más, le ponían otra vuelta de más, mira no más cómo termina, mira, mira no más cómo termina, papá, ay, 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 no sabe si chillar, no sabe si chillar, te gusta, mira no más, ¿por qué llora? ¿por qué llora? ya se cansó, mira no más, tomá, me cierro, cierro esto porque la neta, ¿verdad? y la llora, y la llora, llora porque no manches, brimazo, esto es conmueve, papá, esto es conmueve, ahí está el chamaquito, el de blanquito, y la que se había escapado, mi niño, el chamaquito de blanquito, es el que se había escapado, papá, y la que lo agarra, nadie, 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 nadie lo agarra, papá, nadie lo agarra, mi niño, ves cómo termina, llorando, mi niño, llorando, la pasión por el ciclismo, no mames, mira el día el otro, cuidado, 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 mi niño, cuidado, ese no lo pasa, ese no se le acaba la cuerda, mi niño, a su pinche, no, no, si el niño derrama una lágrima, imagínate tú, mira no más este chiquitito, este chiquitito, mira no más, papá, míralo, míralo, no, no se puede ni parar, y cómo tiene fuerzas en las piernas, mi niño, eso, ay, cómo te llamas, mi niño, ¿eh? ¿cuántos años tienes? seis, seis años, ¿te gusta el ciclismo? mucho, mucho, cierras bien duro, ¿eh? ¿ya te habías montado en la bici antes? sí, ¿qué sentiste desde que te ganó el otro chiquitito? me sentí bien, sí, pero entonces la otra sí le da su memela, sí, eso, ponte a entrenar, felicidades hermano, fíjate mucho, ya no más, yo me disipo los de Luisito Herrera y Coquín Lomelín, sí, ah, la leída nomás, felicidades hermano, no mames, no, no, impresionante papá, te quedas impresionado, de verdad te quedas impresionado, con estos chiquitines, esto es, esto es Río Valiente, este es Río Valiente, que, que la neta, bueno, te quedas, te quedas sin palabras, te quedas sin palabras, mi niño, así te lo digo de fácil, ya no más, esto ya es una fiesta, y esto, aunque no quiéramos, esto le da la vuelta al mundo, este tipo de eventos, un dominguito cuando estabas en casa, un dominguito cuando, un dominguito cuando este, un dominguito cuando, así vas al pulcón, y hoy mira bendito a Dios, aquí está, así vas al pulcón, y hoy mira bendito a Dios, un aplauso, con entrevista, con entrevista el, donde, con entrevista el, la mano y le dije no 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 pero vale la letra con el mundo como debe es que lo chispamos primas hoy día y hasta de la emoción no se crean a ver cheque le cheque le ahí 10 4 10 4 probando sonido sonido estaba fallando está fallando herrera mendoza está fallando a mí se me hace que estará fallando porque turismo necesitan pulcos que así es que aquí estamos con toda la actitud del mundo al millón y medio como debe de ser así es que revisa el micro dice ya lo revisé listo compadre ya se escucha 10 4 10 4 aquí en la torre de control con tal niñito vamos a verlo voy a quitarme la este ahorita lo entrevistamos ahorita lo entrevistamos ya no más acá primazo siéntate siéntate que ya siéntate que aguántame voy a quitarme el casco este es el niño el campeón y lo vamos a entrevistar vamos a preguntarle cómo se llama cuántos años tiene y otro le preguntamos déjase a ver cómo te llamas primazo renato sánchez herrera cuántos años tienes siete años siete añitos que sientes que sientes de que ganaste es el primer lugar estoy feliz de que gane el primer lugar me van a dar mi premio qué piensas que te van a dar el dinero dinero cuánto crees que te van a dar unos 400 pesos 400 pesos y qué vas a hacer con ese dinero mi niño te lo vas a gastar o no si así es entonces échale muchas ganas de dónde eres primazo de río valiente eres de aquí él es un niño de re valiente sácalo una foto sácalo una foto a él listo ahora toda la familia contar su papá su mamá salió de una foto primas por favor se van a tomar una foto los papás el orgullo bendito sea dios de sus padres esto va a quedar a la historia primazo la vamos a subir al face book y muchas felicidades muchas felicidades primazo muchas felicidades de ese es el niño ese es el niño que se había venían en segundo lugar y a último lo rebasó así es que aquí estamos aquí estamos desde río valiente para todos ustedes les voy a dejar las cámaras y micrófonos a mi amiga vero para que también venga con todas las pilas del mundo así es que le regalamos hola hola cómo están muy buenas tardes pues ya estamos aquí presentes en río valiente pues viendo cómo este gran campeón de esta gran carrera así es de que pues alejandro montil que chulada felicidades pues sí muchísimas gracias carlos santicona bien al campeón ya ahorita vamos a acercarnos aquí con don javi para que veamos cómo quedó la premiación para estos niños chulada sí 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 una chulada de una un gran espectáculo este niño güero hermoso mi niño así es de que vamos a ver vamos a acercarnos aquí con don javi para ver que cómo quedó cuantos lugares se van a premiar vamos a preguntarle a don javi escalón a carlin hola muy buenas tardes cómo estamos mira ya estamos aquí de regresos acabados de llegar de de veracruz del gran carnaval de veracruz así es de que ya estamos aquí gracias a dios gracias por la invitación a mi compadre cuquino meli aquí está otro campeón llegó verán llegó súper cansado mi niño véanlo nada más pero con toda la actitud mi niño llegó ahorita vamos a entrevistar lo que descanse que se rehidrate mi niño para que podamos entrevistarlo con toda la actitud este es el cual el ahora pero ya suban al guti a la bici para que vaya sí ya 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 aquí está mi guti ya aquí está mi guti ya aquí está mi guti el segundo lugar espérenme no vamos a mi amiga mari aquí está marí marí aquí está primer lugar es primer lugar primer lugar renato segundo lugar jan carlos tercer lugar brian cuarto lugar gustavo y quinto lugar ángel muchas felicidades a todos así de que otra va a ser la gran premiación cuarto lugar gustavo y quinto lugar ángel muchas felicidades a todos así de que otra va a ser la gran premiación pues vamos a esperar indicaciones de nuestro maestro de ceremonias nuestro amigo javi a ver qué dice va a haber va a haber otra carrera mari va a haber otra carrera vamos a seguir con otra categoría ya están preparados y listos la categoría 10 años así es de que pongas de chico ya listos 10 años va a salir ya ya va a estar listo el primazo con la categoría 10 años así es de que ya va a venir turismo con un momento para treparse en la motoski guti guti ya está la moto aquí está mi abastecedor ya está listo o no ya está listo mi abastecedor ya voy a estar listo con la motoski pero vamos a subir a la bicicleta guti también felicidades a todos gracias escalona carly cuadropejaco metoribio saludos al primazo si aquí está ya aquí está listo así es de que gracias escalona carly cuadropejaco metoribio listo aquí está mi amiga cómo te llamas hija ángela sánchez hernández ángela sánchez hernández cuántos años tienes 10 10 añotes ok todas las ganas eh eres mi campeona eh eres la única niña que va a correr en esta gran carrera ya gracias a dios ya ya le asentó después el clima ya aquí está conmigo aquí está conmigo ya dice que ya extrañaba este clima harán categoría 11 años no hoy solo 10 años 10 años van a ser saludos a gela si se puede quién es gela tú eres gela gela te manda saludos alejandro montiel lo conoces ella es gela hijo alejandro montiel saludos a brenda marcos cori y a toda la familia de jesús saludos desde méxico saluditos un fuerte abrazo ricardo tamaño desde aquí desde guadalpe libertad río valiente así es de que ya va a estar el primazo listo listo para esta otra gran categoría cuántas vueltas vamos a dar ahorita le preguntamos a mari mari cuántas vueltas van a dar este 6 vueltas 6 vueltas van a dar 5 vueltas 5 vueltas hola neri neri hola doñavero quítales avísela don genaro que vamos para el próximo domingo a transmitir, pero me accidenté, Neri Neri se accidentó Richard Isla, saludos para todos, saluditos échale ganas, aquí estamos me da mucho gusto de lo que están haciendo inculcando el deporte, el ciclismo y algo muy bonito para dar 10 vueltas para dar 5 vueltas voy a ver lo que les voy a decir hay que estar muy atentos si damos 6 vueltas es más difícil, si damos 3 vueltas nos damos cuenta quienes van fugados, entonces no tiene ningún caso que demos 6 vueltas cuando un niño no es más de 4 y le agarre como segundo o tercer lugar, yo lo que opino es 3 4 vueltas y ves quienes son los que van a fugar esa es mi humilde opinión no le den muchas vueltas para que pongan show porque como el niñito, el de blanquito ya venía hasta blanquito su boquita, que necesita hidratación pero ellos no saben agarrar una ánfora de agua no saben agarrar porque deben de soltar el manubrio para re-hidratarse entonces yo opino primazos, entiéndanme pocas vueltas y ya vamos subiendo de que hecho ya le subimos otra vuelta de aquí a 15 le subimos otra vuelta y los niños ya van acostumbrando a sus bicicletas porque toda la gente los papás están aquí en la meta deberían estar allá en la subidita cuando van despacito ahí pueden tomar agua pero aquí le quieren dar agua aquí no se va a poder aquí lo que va a pasar es un accidente entonces esa es la invitación que yo les hago a todos los papás ya que vine hoy voy a opinar no vine a mandar vine a opinar nada más si no quieren que se haga lo que yo diga no pasa nada no pasa nada ahí estamos a millones y menos así es que vamos a cortar esta transmisión abrimos otra para que cada categoría tenga su audiencia así es que nosotros ya estamos en un minuto ¿cómo se llama el club? ¡Cukila Melín! no, están gritando entonces están gritando papá Lomelín ese es el cuarto rey mago el que se había perdido y hallado en el templo hallado allá en Chicago saludos compadre saludos con don Josué así es que es mi humilde opinión y nosotros regresamos cortamos la transmisión y abrimos otra nueva ahorita regresamos no se vayan cuatrocientos conectados estaban a cerrar es pa' locos ya listos para escuchar la narración del ay nanita a lo mejor conoce como el regular claro que sí aquí estamos presentes vamos a cortarla sale vale y regresamos con una nueva para la categoría 11 años ahora ya no se quiere cerrar la transmisión a todo dar bueno si nos quiere por algo no quiere no quiere cerrar la transmisión ya lo queremos apagar no quiere nos vamos nos vamos no pues ya que así es que sigue grabando sigue entrevistando a los niños sigue entrevistando a los niños ok todos vamos a apoyar a papá Lomelí es papá Noel Lomelí el compadre ya no es el cuarto rey va a ser papá Lomelí en lugar de papá Noel vamos a entrevistar aquí a mis amigos ¿cómo te llamas hijo? Gael Sánchez ¿cómo? Gael Sánchez ¿de dónde es usted? de Lomariente ok ¿cómo vamos a ver esa carrera? ¿a toda? ¿le vas a echar las ganas? ok sale valete entonces al millón y medio tienes que estar Rosendo Herrera saludos amigo Genaro por estar en mi hermoso pueblo bendiciones muchas gracias don Chendo ¿cómo está? saludos a Javi de Luis Lomelí claro que sí ahorita los saludamos vamos a entrevistar a los caballitos a los ponis ¿verdad? ah tú vas a cruzar otra vas a correr ¿cómo te llamas? Pablo Martínez Pablo Martínez este es un caballón este es un caballón ya lo he visto correr aquí en Río Valiente y le pone toda la actitud mi niño sale echarle ganas sale vale vienes a las ¿cómo se llaman? a los entrenamientos ¿verdad? ok Aniger aquí ya voy con ella ya voy con ella y te llegó otro saludo mi amiga Ángela dice saludos a Gela la niña de Rosita de Aniger MH ¿sabes quién es? a ver dime quién eres porque es que estás puesto tu nombre artístico en Facebook para que te reconozca la niña saludos a Antonio de Jesús saludos a mi compadre Marcos de Luis Lomelí desde la ciudad de los Iztapalapa entonces tú eres mi amiga Gela ¿verdad? ella es mi fregona en esta carrera porque es mujer así de que le va a echar todas las ganas del mundo vamos con otro caballito ¿cómo te llamas hijo? Gerardo Gallardo Gallardo de Mora ¿de dónde nos acompaña usted? ¿de qué ciudad? de acá ah de la ciudad de Río Valiente así de que puro Río Valiente aquí nada más ¿sale vale? ¿listo? listo al millón y medio aquí tenemos otro campeón ¿cómo se llama usted? José Ángel Gallardo Solano ¿de qué ciudad nos acompaña? de aquí de Río Valiente ¿de qué equipo pertenece usted? de Cuquilomelí ay joder de Cuquilomelí puro Cuquilomelí aquí brilla es nada de que Petrolaic nada puro Cuquilomelí ¿o no? sal hijo ahorita nos vamos a ver al millón y medio ¿cómo se llama usted? de Río Valiente ah sí este es el campeonazo de Río Valiente de Mauricio ¿de qué ciudad nos acompaña? desde Quetzalapa desde Quetzalapa ¿a qué equipo pertenece usted? Cuquilomelí puro Cuquilomelí aquí presente se va a llamar las manos de Río van a querer pertenecer a ese club ¿no verdad? no puro Cuquilomelí ¿cómo te llamas mi amor? Héctor Fabián ¿de dónde nos acompaña usted? ¿ah? de aquí de Puro Río Valiente ¿a qué equipo pertenece usted? Cuquilomelí cuquilomelí ay hijo puro Cuquilomelí puro Cuquilomelí aquí está otro guapo ay qué guapo se ve usted ¿cómo se llama usted? Armando Diego ¿de dónde nos acompaña? de aquí también aj hijo puro Río Valiente presente aquí ¿qué equipo pertenece usted? Cuquilomelí ay madre de Dios puro Cuquilomelí ¿cómo se llama usted? Diego Hernández Diego Hernández ¿de dónde es usted? de aquí de Río Valiente puro Río Valiente padre mío ok ¿qué pertenece usted a qué equipo? Cuquilomelí ay puro Cuquilomelí ¿puro Cuquilomelí no? está usted haciendo récord aquí con con Río Valiente ¿cómo se llama usted? Roberto Sánchez Herrera Roberto Sánchez Herrera ¿es tu tío Rosendo Herrera? no ah perdón dije por lo Herrera ¿de dónde es usted? de aquí también puro Río Valiente ¿cuquilomelí? ay hijo puro Cuquilomelí no compadre ¿qué vamos a hacer? ¿cuál? muchas felicidades compadre porque esta gran organización usted sabe que que ha dejado una gran huella aquí en Guadalupe Libertad Río Valiente y esto jamás se va a olvidar en unos años que digan yo pertenecí al equipo de Cuquilomelí y ahora estoy en un gran tour o en algo así similar ¿no? pero en un campeonato nacional así ¿de dónde salieron? del equipo de Cuquilomelí ¿o no? ¿verdad? ¿quién no quiere ir a un campeonato nacional? ¿sí o no? ¿pero cómo es eso? poniéndole muchas ganas y mucho esfuerzo ¿sale vale? ¿cómo se llama usted? Antonio de Jesús Torres ¿de dónde nos acompaña? de aquí ay puro Río Valiente Cuquilomelí ¿puro Cuquil? puro Cuquil ¿sale hijo? aquí está mi güero otro güero también que ha corrido en las otras ¿verdad? ¿cómo se llama usted? de Kevin Hernández de Hilario Kevin Hernández de Hilario ¿de dónde nos acompaña? de Río Valiente de Río Valiente ok ¿cómo no? ¿sí? ¿qué equipo? este... Kilomelí ¡ca su mecha! puro Cuquilomelí aquí estamos presentes ¡sal hijo! suerte ¿eh? échale muchas ganas aquí está uno de ojos guindas muy guapo el niño ¿de dónde es usted, Kevin? va a su mecha aquí tenemos puro Río Valiente mucha guapura aquí en Río Valiente ¿a qué equipo pertenece? ¿a qué equipo pertenece usted? ¿pertenece a algún equipo? ¿a qué equipo? Cuquilomelí ¿no? ¿o qué equipo perteneces? saludos al campeón Tony de parte de la familia de Jesús ok mi amor ¿sale? échale muchísimas ganas saludos a todos mi amigo César Valencia ya estamos presentes ¡otra muchachona! ¿cómo te llamas? Carol ¿carol? ¿de dónde eres? de acá puro Río Valiente ¿de qué equipo? de Cuquilomelí ok puro Cuquilomelí dos grandes campeonas caballonas van a correr el día de hoy nada más su bicicleta está bien oye me la vas a prestar a mí yo voy a correr el día martes y no tengo bicicleta miércoles ¿me la prestas? de la gran cam... ay sí me va a prestar su bici ¿eh? sí me va a prestar su bici y el casquín porque lo tengo ¿vale? entonces listos echarle todas las ganas del mundo ¿eh? todas las ganas del mundo pero con mucha precaución todos los ciclistas deben tener precaución ¿sale? mucha precaución busques caperuzos con el camino por favor tienen que estar atentos al camino ¿sale? seis vueltitas ¿cuántos premios hay? cinco cinco lugares cinco lugares diez las ganas del chingones la próxima carrera lento y estando lento y ropa que se convirtió en el mundo 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 se les van a ganar calcetitas para todos o clientes en los diez lugares para la próxima carrera yo voy a traer calcetitas para todos el que quiera competir entonces Humberto Armando saluditos tenemos ocho días Jonathan Martín saludos para que el plan lo me di claro que sí ahorita yo voy a hablar con Javier para que no puedan venir como chespirito como chacalito ustedes son nuevos no pueden competir con uno que ya tiene experiencia ¿sale? entonces échenle ganas yo les voy a traer premios para todos ¿sale? aquí no vamos a correr por el ganar sino por el tener cuidado porque son niños y tengan cuidado hay unos perros del otro lado que corretean tengan mucho cuidado por poco a mí me muerden imagínense así es que ¿estamos listos? todos los papás que nos acompañaron en las calles por favor Adán Desmol Flores saludos a Tlaxcala la bella claro que sí saluditos mi amigo vamos a ponerle ya pusimos ya pusimos ya pusimos el audio a ver otra vez ya se salió de acá de nervio ya 10-4 10-4 familia de Jesús siempre presentes saludos a Gela ¿quién será Gela? a la niña a la panterosita ahora le irá nomás mariachi continental saludos para todo el mariachi continental hasta San Francisco y así es la chichuca Puebla que Dios me lo bendiga y me viene siempre sí, sí, sí te ayudamos todos no, ya, ya estoy listo Guti arráncalo porque él tiene que empujarla para arrancarla ahí va Guti 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 10-4 10-4 6 vueltas 1 2 dice que sí vámonos cierro 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 ya nomás ya nomás vámonos 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 mi Guti saludos para papá Javi saludos ya nomás ya nomás mi amigo Guti bestísimo papá y agárrate con las 20 uñas mi turista vámonos mi niño vámonos yo soy tu bien seguidor gusto verte en esta juventud deportista vamos aquí estamos algo les voy a confesar ahorita algo les voy a confesar que pues estaba discutiendo un papá un papá con nuestro amigo Javi pues no discutiendo palabreando ¿no? de la rodada de las bicicletas hay veces premazos que el papá no tiene para una bici grande el papá no tiene tiempo para ir a entrenarlos el papá no tiene el recurso para sacarlo el niño lo que quiere es divertirse papá si llega a ganar es porque se ganó un premio ¿no? la neta primazo pero aquí estamos con toda la actitud papá con toda la actitud nada es fácil en esta vida nada papá nada es fácil pero aquí estamos como dice el turismo loco al millón y medio mi niño a ver pero dígame si escuchas escucha 10-4 10-4 aquí llamando a la torre de control son más grandecitos seis vueltas está bonito porque hay bajaditas hay subiditas aquí lo vamos a alcanzar aquí tienen que salir porque ni gusta con la moto los alcanza así es que saluditos mis hermanos aquí andamos al millón y medio nari nari saluditos primazo aquí van a salir aquí van a salir ya no más el solovino el solovino ya van cazando los niños míralo cuidado solovino ahí vienen los primeros ahí vienen los primeros papá ya no más estos chiquitines ya no más estos chiquitines papá con toda la actitud del mundo como debe de ser al millón y medio a los dos primos ahí está mi prima Yuri su policía federal a lo más hermano hermano piensa que ya se va a acabar mi niño es de resistencia es de resistencia papá con sus toclecitos con sus toclecitos papá gracias mi amigo mi amigo Luis Herrera ahorita me informaron que ya vas a donar otros cinco casquitos para los niños gracias 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 de verdad muchas gracias gracias mi amigo Humberto Limón Humberto Limón de habernos apoyado también para para la carrerita de esta pues en especial también gracias al compadre Cookies gracias por seguir impulsando apoyando yo creo que esto no se había visto jamás en la vida en este bello municipio junto a auxiliar dice mi amigo Adrián Larios afirmativo 10 4 10 4 aquí estamos y ahí lo tenemos ya nomás estos dos chiquititos estos dos chiquititos papá vamos a cerrar la primera vueltita vamos a cerrar la primera papá y aquí estamos con toda la actitud del mundo como debe de ser al millón y medio papá esto ya baja más recio baja más duro qué bueno que hay internet eso aunque se vea borroso pero hay internet ya nomás hasta baja el piecito lo vieron cómo agarra la curva hasta baja el piecito ahí están los papás ya nomás los papás primera vuelta primera vuelta estos ya bajan a raja así no no el garmi está marcando que bajan a 40 kilómetros por hora papá 40 kilómetros por hora bajan estos morritos mira este papá le dice tranquilo despacio ah no pues gracias de verdad muchísimas gracias mía nomás por dios el garmi marca 40 kilómetros por hora papá 40 y sin miedo mi niño 40 y sin miedo al éxito son seis vueltitas de estos morritos seis vueltitas de estos morritos además cómo agarran las curvas papá no vino a correr el pistolitas el pistolero no vino a correr el 15-15 para no decir 30-30 luego se le ve la actitud papá luego luego mi niño no el otro mira va subiendo trepando papá va subiendo y trepando como debe de ser mira luego luego trepando lo despegó trepando la montañita lo despegó papá vamos con los de atrás tantito vamos con los de atrás vamos a darle sus cinco minutos de fama también los de atrás vienen otros dos chiquitines vienen otros dos papá ahí va el gordito el gordito papá ay 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 ya va dice ya llegó este or Whitlock me va a darme cinco minutos de fama Kike Melin Kike Melin dice saludos a mi primo cookies y aquí andamos con toda la actitud del mundo como debe de ser al millón y medio estos son los cuatro primazos y ahí estamos saludos primazo guadalupe libertario valiente y ahora más el compañerismo papa el compañerismo primazo el compañerismo papa dándole agua a su propio compañero saludos a toda la gente que sigue la transmisión desde río valiente saludos primos de río valiente este es el pueblito que se ha vuelto más famoso más famoso primazo no está su hijo del chucky y está su hijo del 3030 del 1515 saludos primazo Josué Tereso y el miércoles la carrera de mujeres papá se quedó el gordito papá se quedó el gordito mi niño dan la curva bien duro primazo mira por dios que si mira vamos en la vuelta número 2 vamos en la vuelta número 2 vayan contando las vueltas mi niño por favor más que Nery saludos primo mira lo más si no los podemos ni alcanzar a los pequeñines no los podemos alcanzar saludos saludos mi niño wow se descadenó el mamalón se descadenó el mamalón una falla mecánica y ahí le tenemos este chiquitín y ahí no más papá ya casi lo tiene al otro pero no le llega primazo ya casi lo tiene al otro chiquitín pero no le llega ya está mi amigo dice primo dile al Guti que le manda saludos el diablito te manda saludos el diablito Guti ya está ya digo que sí primazo saludos desde la ciudad de México primazos aquí estamos Benjamín Zúñiga dice saludos tepetitlán primazo y aquí lo tenemos ya no más ya va sufriendo ya va sufriendo a este chiquitín ya le dimos una vuelta a este chiquitín ya le dimos una vuelta papá pero no se raja y la primazo no se raja papá ya lo viste a Rudolfo Rudolfo vamos a ver al otro vamos a ver al campeón aquí van los tres fugados los tres fugados primazo saludos primazo Humberto Limón saludos saludos Uriel Flores aquí estamos en Río Valiente primazo Alejandro Mondiel saluditos el otro ya se vuelve no ese ya no ya no ese ya se escapó primazo hay que ir darle sus cinco minutos de fama a este chamaquito ya lo tenemos este chamaquito chacumaquito chiquitito mira nomás mira ni le alcanza bien el asiento primaz no le alcanza saludos mi amigo saludos saludos para todos ustedes saludos se dice de nuestro amigo Pixar Sanji saludos primazo aquí andamos mira haciendo lo que nos gusta que se cayó nuestro amigo Nery el chacalito se cayó el chacalito primazo wow Peter Manzano saludos de Zacatlán de las Manzanas Puebla saludos primazo hoy hay carreritas aquí en este bello pueblito que se llama Guadalupe Libertad Río Valiente Clachichuca Puebla papá ah tu carrerita es tu primazo oh my god vamos pues en que ibas pensando no pasa nada pero estás bien lo bueno que estés un poco bien saludos para mi jefe Simone dice saludos primazo saludos primazo hoy competí mi accidenté ¿dónde competí? en la de en la de ¿qué hago primazo? en la de ¿cómo se llama? Sinacatepec ¿no? ya nomás este chiquitito ahí vamos ahí vamos los tres jugados los tres escapados completando la vuelta número tres la vuelta número tres la vuelta número tres primazo vamos la mitad del recorrido órale pues échale ganas mijo échale ganas primazo y nos vemos el miércoles primero Dios en las calentonas ahí estaremos presidente jonathan simone saludos para simone primazo saludos primero Dios allá nos vemos primeramente Dios ahí tenemos estos chamaquitos que bonito mira de impulsar el ciclismo de impulsar lo que uno nos gusta nos apasiona por Dios terminamos el sepelio de nuestro de su mami de mi amigo Gabriel Avelino y luego luego vámonos papá y mira aquí andamos y se lo dije hace ratito hasta sin comer papá pero ahorita vamos a comer no pasa nada ya hermanos faltan tres vueltitas y se acaba este show tres vueltitas y sabremos quién será el campeón papá salud mi amigo Javier Galieno salud primazo desde donde te reportas yo aquí ando primazo Guadalupe Libertario valiente primazo aquí andamos con toda la actitud del mundo como debe de ser el millón y medio saludos a Marta Flores saluditos primazo saluditos ya nomás que casi lo tiene venín échale ya nomás ya nomás primo esperamos los de atrás vamos a ver vamos a ver porque faltan tres ya después nos vamos con los con los 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 de adelante primazo un segundo pario valiente de parte del chelín salud amigo chelín aquí andamos nosotros Ale Reyes espíndola aquí estamos vienen otros dos atrás ahí van los tres fugados tres acuérdense bien atrás de nosotros vienen otros dos vamos a ver de quién se trata denle socorro son los primazos desde Nueva York San Francisco Díaz Isla Chichuca por acá andamos primazo Jonathan Simony saludos turislocos saludos primazo ahí viene dos chiquitines a vuelta de ruedas primazo vamos dice por el primer lugar Tony de Jesús de parte de la familia de Jesús ahorita ya nos vamos con él ahorita nos vamos mira aquí otro chiquitito mira otro chiquitito lo importante es que les demos sus cinco minutos de fama primazo ahí está el primo alón primo nada más apenas vamos a completar la vuelta número cuatro papá y aquí estamos con toda la actitud del mundo como debe de ser ya siente la madera ya siente la madera mi niño siente la madera de este morrito papá y aquí estamos saluditos para mi amigo Humberto Limón saludos para mi primazo Luis Herrera saludos para cookies y para todos los que aportan un gradito de arena 50 pesos 100 pesos lo que Dios socorra lo importante es hacer lo que te gusta amas el ciclismo apóyalo papá Fer Flores a los primazos de Lancaster Pensilvania bendiciones y ahí lo tenemos este chiquitín mira lo más vuelta número 4 papá así es que ya vamos a esperar al primero y ya nos vamos con él las dos últimas vueltas papá se ve que no está cansado pero ese pequeño repechito que hay papá nada más ese descansando papá ¡Dos primos! no pues esos son los cuatro únicos ¿eh? no 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 ahí están todos los papás primazo aquí saludamos desde Corea del Norte saludos primo nos vamos a esperar allá en la montaña ahí solamente donde pasan despacito primazo mira y se ve que no van duros pero sí primazo ¿sí? te los juro que sí Andrés García Vega saludos dice agua Mendoza de Cuquilomelín y Arturo Mendoza saludos primo agua Mendoza aquí estamos en tu bello pueblito papá como debe de ser al millón y medio saludos primazo a la familia Orozco de aquí de río saludos primazo puro río valiente papá gracias y perdón el gyta Dice mi amigo Marco de Jesús Vamos Tony Ahí va el otro ¿Es el que va fugado? No Van dos Saludos para mi primo Guti Aquí andamos Pero por acá le esperamos Al primero porque a él ya nada más le faltaría una Ya nada más lo acompañamos Y él ya cerró la cuarta, ya va a abrir la quinta La sexta Saludos para mi suegro Dice Chendo Hasta Zamora, Michoacán Saludos primo Y a toda la familia Herrera Saludos Saludos Ya lo aguanta, ya lo aguanta papá ¿Ya lo esperamos? Sí, ya, 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 de adelantito Por acá lo esperamos Ahorita tú sabes quiénes son Vamos a esperar tantito Para que ya nos vayamos con el primer lugar Ya lo esperamos Vamos a ver Vamos a ver cuando venga el primer lugar Y ya nos vamos con él Es este, ¿no? No Este es el tercero Este es el tercero, ¿verdad? Que venimos con él Eric Campos Saludos primazo Ayudanos a organizar un evento Aquí en el fraccionamiento El Vergel Saludos cuando gustes primazo Nomás es cosa de que nos digas Y ahí estamos Yo creo que el ciclismo Hay que apoyarlo Tony Eres el mejor De parte de la familia La Melide, Jesús Ricardo Tamayo Saludos primazo Seguimos esperando Van pasando uno por uno papá Humberto Limón dice Saludos al buen Guti Aquí estamos esperando Estamos esperando Álvaro Herrera dice Saludos A Río Valiente Mi pueblo bello Jesús Josué Teresos dice Primo sacrifica mucho a los niños No debes decir Apenas están empezando Pues sí El niño ya se paró Mejor a beber agua ¿Eh? ¿A dónde es la carrera? Primo es aquí En Guadalupe Libertad Río Valiente Clachichuca Puebla México Distrito Federal Planeta Tierra Ahí tenemos otro chiquitín Uno por uno papá Como debe de ser Con toda la actitud del mundo Hasta allá Ya se paró el niño Ya no quiere saber Nada de carreras Y aquí estamos Ya lo más Ahí viene Ahí viene Viene con su papá Que chingón se siente Ahí va su papá Y su niñez Se paró a tomar agua Como te digo No es tanto A veces el premio Papá Sino que tú Vengas a ganar Y seas el campeón Gracias mi amigo David Juárez Por las 75 estrellas De verdad Muchísimas gracias Con esas Con esas Ya me voy al cielo Con todo y zapatos Ahí viene Ahí viene Ahí viene El primer lugar Mira nomás Viene el primer lugar Papá Viene el primer lugar Mi niño Con toda la actitud Saludos a Rodolfo Reyes Que está fuera De su casa Ya lo vi Está dando Está a un lado De la escuela Es este Vámonos 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 con este Este es el primero No, este les va a dar Como dos vueltas Primazo Vengase Este ya está bueno Con chespirito Chacalito Nada más Ya nada más Con toda la actitud Del mundo Lo vemos Este morrito Del equipo Especialice André García Vega Dice Las calles De mi hermoso pueblito Y aquí andamos Puro que exhalaba Primo Aquí estamos Cerquita de tu bello Pueblo Que exhalaba Primazo Saludos a la familia De la luz arena Saludos Mira nomás Mira nomás Cómo vas bajando Cómo agarró la curva Ya como un profesional Este ya agarró la curva Como un profesional Este ya acabó Este ya acabó Se los dije papá Tranquilo Tranquilo Sereno Moreno Este es el campeón Este es el campeón Mira nomás Y bien relas papá Mira Y bien relas Mi niño Mira Les dio una vuelta Una vuelta Les dio Este es el primero Este es el primer lugar Papá Y bien controlado Sin problema Papá Bien controlado Pero aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Como debe de ser No pero Y aquí estamos Aquí estamos Ya nos quitamos El casco Primazo Aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Mira nomás Aquí ya Aquí ya debería de venir La cervecería Las que venden chelas Los que venden Rebresco Tortas Tacos Algo La verdad Ya deberían de venir Porque esto ya es una fiesta Esto ya es una fiesta Primazo Miren 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 para acá Miren 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 No es No es relajo La neta Se está poniendo bueno Así es que Les dejo las cámaras Y micrófonos De nuestra amiga Vero Para que ella reciba Los otros lugares ¿A poco va a haber otra categoría? Otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Tacos El Borrego Un saludo para mi amigo El Tacos El Borrego Allí en la esquina De Del señor Andrés Mendoza Primazo Saludos para toda la familia Melchor De Río Valiente Mira nomás Vienen Cuidado con los solovinos Cuidado 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 Con los solovinos Mira Ay hijo de la Ay Dios mío Hasta el corazón Entonces sale Hay solovinos Adán Ya llegó Ya llegó Aquí a la gran meta Saludos desde Toluca Saludos desde Toluca Primazo Del Bule Saluditos Heraclio Martínez Saluditos mi amigo Heraclio Martínez Vamos a esperar Vamos a esperar ya El tercer lugar Que llegue aquí A la meta Ya aquí va nuestra amiga Nuestra amiga Ya va cansadita Le falta todavía otra vuelta Bravo Tercer lugar Ya llegó nuestro amigo Felicidades campeón Felicidades Llegó Otro Otro Es otro hijo No Puros campeones Tiene aquí la señora Puro Río Valiente Aquí presentes Ya no Bravo Bravísimo Van a rehidratarlos Porque si está Está El circuito Si está un poquito grande Así es de que no Todos son unos gran campeones Muchas felicidades Vean nada más El abrazo Del hermano Que lo está Felicitando Los dos grandes campeones Los dos güeros Bien campeones Muchas felicidades Hijo Muchas felicidades ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Sí? ¿Cómo sentiste esta carrera? Cansado Pero bien ¿Cómo te sientes? Vénganse para acá ¿Cómo te sientes? Bien ¿Sí? ¿Listo para la próxima? Dale Echale más ganas ¿Para qué? ¿A la próxima? Primero Estás Tienes el power Y el punch ¿Sale hijo? Sí Gracias Dale vale Cuídate mucho mi amor Ahorita te vemos en la premiación Muchas felicidades Eric Campos Oye Pero tú ya deberías estar descansando Vienes requemada No, no, no Fuimos a trabajar un ratito a Veracruz A transmitirles el gran carnaval Pues ya llegó el otro campeonazo Vean nada más Muchas felicidades Yo creo que cuando amamos nuestro trabajo Aún cuando vengamos cansados Estamos aquí dando todo al millón y medio Muchísimas gracias por tus deseos mi amigo Eric Saludos a Osvaldo y a Lorena Felicidades Claro que sí compadre Ahorita los vamos a felicitar ¿Usted es Lorena? Sí Le manda saludos Mi compadre Cukilo Meli No le quería mandar saludos Muchos años sin ver a Leonel Sí Muchas gracias por este proyecto Es un Una satisfacción y un orgullo De mis hijos Este Pues en este deporte tan Tan bonito Y gracias a ti Un abrazo de todo corazón Y a tu hermano Javier Que está apoyando este Al ciclismo Un abrazo ¿Qué siente usted señora De tener a sus dos hijos corriendo Y también unos ganadores? ¿Qué siente usted? Pues mucha emoción Orgullo Sí, ¿verdad? Nos sentimos como mamás gallinas, ¿verdad? Sí Bien orgullosas Y la adrenalina Que usted también vive desde aquí, ¿no? De verlos pasar Pero también tengo miedo, ¿eh? No son niños Pero los veo pasar Con la adrenalina Gracias a Dios Para hacer la primera carrera De mis hijos Tan excelente Muy bien Pues muchísimas felicidades Sí, muchísimas gracias Listo compadre Vamos a ver el primer lugar Ahorita vamos a buscar El primer lugar Ah, ah, ah Por aquí tiene que estar Llegó Lo está rehidratando al niño Ahorita lo buscamos Al primer lugar Aguánteme Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Vamos a verlo Sale, vale Arturo Boris de la Luz Saludos a Cecilio Mora De parte de Bernardo Mora Saludos hasta Pisaco Aquí estamos Con el gran campeón ¿Cómo te llamas, hijo? Irving, no, yo sabía Eres un fregón Eres un pony De los grandes ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo sentiste esta carrera? Buena ¿Listo? Sí ¿Sí? ¿Es usted de Quetzalapa? De Quetzalapa Pues muchas felicidades, hijo Y pues ¿Has sido a las calentonas? Sí ¿Sí, verdad? Sí, no Ese es un caballito Pero listo Listo para las próximas ¿Sale, vale? Así es de que Muchísimas felicidades, mi amor Eres un gran campeón Y pues Para adelante Ya para atrás Ni de reversa ¿Sale, vale? Entonces, saludos a mis sobrinos Renato y Roberto Sánchez Herrera Los campeones Desde Cuauhtitlán, Iscali Estado de México Claro que sí Buenas tardes, primas Saluditos desde Ciudad Puebla Capital Saludos, mi amigo José Eduardo Solano Saludos a José Ángel Gallardo Solano Claro que sí Ya no puedo ver los otros mensajes Porque este teléfono Ahora no quiere jalar Pero aquí estamos Vamos a llegar A otro A otro gran Caballito Ya está llegando a la meta ¿Sale, vale? Así es de que Nos vemos en la calentona De que ocho días creo En esta no hay En esta voy a correr yo, eh ¿Me vas a prestar? Mi papá tengo mi bici ¿Sí? ¿Quién es tu papá? Mauricio 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 Su papá le regaló su bicicleta Sí, mira Yo creo que fue el mejor regalo Que te pudo haber dado Ya eres un gran campeón, mi amor ¿Sale, vale? Y como papás Se sienten bien orgullosos Ese niño es el que ganó El 24 de junio ¿Sí? Tú también ganaste allá en En Quetzalapa ¿Sí? Es un gran campeón Tenía un chorro de porras, eh Un chorro de porras Ese día la abuelita No, hombre Le salían las porras Por todos lados Saludos al Shimawis Saluditos Saludos al Estado de México Vamos a ver la llegada De las gran campeones Vamos a entrevistar A una pequeña dama Ya llegó Aquí está mi potrita Ay, ay, ay La potrita Llegó bien cansada Se está rehidratando aquí Mi niña Se está rehidratando Poquito, poquito, poquito Lista, mi amor Muchas felicidades, mamita Hiciste una gran carrera ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Sí? ¿La sentiste lista para la próxima? ¿Estás lista? Eres una gran campeona, mi amor Por ser mujer, eh Dos mujeres en esta gran carrera Sale, valija Muchísimas felicidades Descásate un ratito De a poquito, de a poquito La vamos a dejar que se rehidrate Y que, pues, se estabilice Porque sí, fue Dieron una gran carrera Así es de que Pues vamos a esperar La llegada de los demás campeones Sale, vale Aquí estamos De ahí viene la otra La otra amiguita Viene llegando Nuestra amiga Gela Saludos a mi carnal A mi carnala Carol Claro que sí Aquí está mi otra caballita Muchísimas del bravo Bravo a esta gran campeona Agüita Agüita para mi niña ¿Quién es? ¿Quién hidrata a mi niña? Ya aquí llegó la agüita Ya aquí llegó Para mi caballita Que se dre... Carol A poquito, a poquito Porque no te duele el... Carol ¿Quién es Carol? Esta niña Carol, te manda saludos Dice, saludos para mi carnala Carol Diego Morita Saludale Mándale saludos Dile saludos Dile saludos ¿Sí? Dile saludos Saludos a mi hermano Diego Ok, te está viendo El grano es séptimo Pero gané Sí, claro Tú eres una... Saludos a tu tío Kukis Le mando saludos a mi tío Kukis Sí, claro que sí Saludos a Kukis Aquí mira esta sobrina Esta caballona también Séptimo Pero es una campeona Y aquí vamos con mi amiga Gela, ¿verdad? ¿Cómo te sientes mi amor? Feliz Primero tienes que sentirte feliz Porque hiciste una gran carrera ¿Sale? Te enfrentaste también a los grandes caballones Que están aquí Y pues Muchas felicidades mi amor ¿Sale vale? Ahorita vamos a entrevistar Entonces para la próxima Más ganitas Sale mi amor Pero eres una gran campeona Felicidades mi vida Vamos a entrevistar Ahorita vamos a entrevistar Al segundo lugar Déjame checar Vamos a buscarlo Al segundo lugar Vamos a la premiación El famoso canelo Dicen por acá El famoso canelo Un aplauso para el famoso canelo Se lleva el quinto lugar Se lleva la cantidad de Ahí está, ahí está El famosito canelo Primazo Chavo Te puedes estar listo Para que salga la foto Ya lo aguanta Ya lo aguanta Se lleva la cantidad de Ciento cincuenta pesos Ciento cincuenta pesotes Ahí está Cuarto lugar Cuarto lugar Ahí está Ahí está Primazo Gracias prima Gracias Se lleva la cantidad de Doscientos pesos Para el niño Brian Un buen aplauso Para Brian Por favor Brian Brian ¿Qué es el niño? Ahora vamos a Selegar al segundo lugar Para el segundo lugar ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Para el segundo lugar No lo guardan en el dinero ¿Eh? Doscientos pesos Papaya Ya nada más Ay, ay, ay Ay, hijo de la Chiquitín Papá Ya nada más Dos segundos Dos segundos Dos segundos Primazo Primero lugar Categoría Ocho años Se lleva Al segundo lugar Lo está patrocinando Luis Herrera Con un uniforme De cuquillo melín Y cien pesos Más su premio Más su máquina No lo entendió Pero ya lo dijo Un traje de Superman Papá Con un uniforme De cuquillo melín Oh my God No, sí está bien Sí Un aplauso para el domino Segundo lugar Su lana, sus gafas A ver, los dos A ver, cuero De manteca Todos 300 barotes Papá Campeón Un aplauso para todos los niños Por agarrarlo Ahí están los Los cinco campeones Más un segundo lugar De más Seis Ahí están los Estos chiquitines Papá Se llevan todos los honores Ahora sí Ahora sí ya Ahí quédate tantito Mira el cuero A ver, a ver A ver A ver A ver el cuero A ver el cuero A ver el cuero A ver el cuero Renato Ya están las tortugas Ya lo más Ya lo más Papá Ay, ¿cuánto te ganaste? 300 pesos 300 pesos 300 pesos El amigo Renato A ver, muchas felicidades Ahí está Vámonos Con la otra categoría Sí, pásale Pásale, pásale Felicidades, mi amor Puro campeón, eh Puro mamaloncito Saludos a mis sobrinos Renato Sánchez Herrera Primer lugar Y Roberto Sánchez Herrera El tercer lugar Desde el Estado de México Familia Ledesma Herrera Órale Hermano del campeón Del primer lugar Tercero ¿Qué es lo que está Dijeron? Quinto lugar Quinto lugar Nada más El morenito de fuego Papá Híralo Saca la foto Dile que le vas a tomar Una foto Estoy dejando Quinta Levándole, ¿verdad? Llegó Me vas a regalar Una foto Eso Oye Ahora vamos por el tercer lugar Tercer lugar Se lleva la cantidad De los militos pesos Para el niño Roberto Saludos Saludos Dice Adam de Jesús Y su pequeño Que recibió el uniforme Ya es el tercer lugar Papá Ahí está el otro El hermano Del amigo Renato De los centos Cincuenta pesos Para el niño Toño Un fuerte aplauso Para el niño Toño Ahí está el Toñín El amigo Toñín Otro Un fuerte aplauso Para el niño Toño Por favor Y ahí estamos Con toda la actitud Ya nomás Chiquitines Ahora vamos Un fuerte aplauso Para el campeón Primero lugar 300 pesos De año Irving 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 El amigo Irving Los despedazó Este niñito Los destrozó Papá Ahí está Levanta Las manos Ahora vamos Con la niña La niña Claro Ya está Ya está Ya está La cantidad De 50 pesos Para la niña Caro Por ahí 100 más Para la niña Caro Por Doña Gloria Melín Por Doña Gloria Le está poniendo Otros 100 barotes Wow Vean nomás Esta chiquitita Un saludo primazo Para Paola Desde Toluquita La Bella 150 pesos 150 pesos Le fue mejor Otro 50 Para la niña Camila ¿Dónde se encuentra La niña Camila Hay un patrocinador 50 baros más Guau Míralo más Un fuerte aplauso Por favor Ahí está la niña Camila También compitió Papá Papá Mi Javier Hey Racho Mi Javier Mi Javier Felicidades Dice Al niño Mauricio Gómez De Amansipación Quexalapa Un orgullo De nuestro pueblo También A mi hijo A mi Javier A ver Patrocinan al niño Javier Víctor Javier Javier Ah ok Dale Órale papá Otros Ay joder Eso es todo Ahí arriba Aquí Hey morrito Hey Javi Escálame una sonrisa Eso Javier Mendoza Sale Un fuerte aplauso Otro Otro primazo Otro Cien a Kevin Ahí está Cien barotes A Kevin Wow Una sonrisa No se está En serio Pues muchas felicidades A todos los campeones Del día de hoy Un aplauso Para todos Bravo Bravo A ver una foto A todos Los que patrocinan Oye Que pasen todos Los niños Para que se saquen Una foto A los que participaron Vamos para atrás Vamos para atrás Para que quepan Si no No van a caber Para sacar la foto La foto La foto del recuerdo La foto La foto del Masebu Pasión Quetzalapa Hola amigo ¿Cómo estás? Soy José Iván Jerónimo Felicidades Se ha ganado Se ha ganado el niño Así es de que ya Es un gran campeón Aquí están todos Hay que sacarle Una foto captura Aquí A todos los campeones Del día de hoy Esta primera Gran carrera Aquí En Guadalupe Quiero Dice John Herrera Mendoza Don Gennaro Dice amigo Turismo Podreles Ciena de mi hijo Ulises Ahorita te los mando Porfa John Herrera No traje No traje Yo vine Vine de un sepelio Vine de un sepelio Aquí estamos Los campeones José Saludos del Parrandero Antañero El Bull Espero estar Poder patrocinar Algún campeón En el próximo evento Hasta el Petitlan Claro que sí Claro Doña Es un orgullo No he podido Acompañarles Porque andamos Plaseando En el mercado En Guadalpa Estás allá Unos aguacates Mi amigo Me pedían Alguien Que Siempre Yo nomás Salí del sepelio Me vine para acá Yo lo pasé A mi casa Como les digo Hace ratito No soy niña Pero venía comido Entonces no fui Ni a mi casa Perdóname Primazo No es que No le quise dar Pero aquí estamos Al millón y medio Para la próxima semana No sé si vaya a ver Si alguien quiere Patrocinar Donar Un peso Ahí estamos La verdad me da Un chingo de gusto Ve Todo el público Que hay Es domingo familiar Es un domingo familiar Y ese domingo Tan familiar Están dedicando A sus hijos Es algo muy chingo Muy padre Que se están olvidando Tantito del celular Porque eso es algo Y este gran deporte Hasta turiloca De gotandito del celular Pero es muy padre Muchas felicidades A todos los papás Que están apoyando Gracias A Humberto Limón Luis Herrera Uquis Y a los que se quieran Integrar a esto Hace falta cascos Guanteletas Gafitas Hace falta de todo Sí Cómprenlo donde quieran Y mándenlo donde quieran Pero regálenle aquí A estos niños Muchísimas gracias Que bienvenido Hoy mañana y siempre Así es que ¿Quién es para Ulises Herrera? Ulises Herrera ¿Dónde está? Ah, nos mandan Doscientos pesos ¿Quién lo manda, hijo? ¿Y esperamos hacer el evento? Yo Ah, el señor que te pidió Los cien pesos Ya lo mandó ¿Para que le dimos acción? Yo No Yo Los mandó El señor que te pidió El favor Ajá ¿Para quién son? Para Ulises Herrera Para él Para Ulises Herrera Vete, primo Vete ¿Qué te queda? Ten Doscientos Gracias, Dios Cien y cien Doscientos Vamos a checar primero Si no son falsos Él los ha Es el que se checa Porque fueron muy rápido Sí A ver, primo Checalo Si no son falsos Checalo Agárralo bien Checalo Ábrelo bien Lo está checando Porque dudamos Dudamos Que vayan a hacer ¿Está bueno ese? Bueno Sí Ese echa entre las bolsas Ahora te voy a dar el otro Ahí va uno Mira Este es el que se ve más falso Mira A ver, chécalo 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 bien Si es de veras Si es de veras Chécalo, eh Porque no es de veras Es falso, ¿verdad? ¿Es bueno o es falso? Es de veras Es bueno Muchísimas gracias Gracias Que Dios los bendiga Ya nomás Es lo chingón Es lo chingón De aportarle un granito de dinero Sí Oye, miren lo que les voy a decir Lo ven todos los días Los saludan todos los días Pero no todos los días Les regalan un pez Ah, no, no, no Pero ¿por qué les regalaron? Porque también corrió Sí ¿Es chingón? Sí, sí, sí Lo dijo el otro día un señor Correcto Cuando fuimos al nacional Al montarle una bici Y a ir Una competencia así como esta Ya es un chingón Bueno, este es un chingóncito Sí, sí Es un chingóncito Muchísimas felicidades, primazo Así está Con toda la actitud Gracias, primazo Que Dios me los bendiga Cierra la transmisión allá Viendo Ok, vamos a cerrar Vamos aquí Vamos a hacer Nos piden entrevistar a un niño Voy a hacerla rápido Bueno, ya cerré la transmisión Ah, vamos a entrevistar aquí A una potrita Encontré a una potrita aquí Miren nada más a quién encontré Hola, hija Aquí está Cuquín Vea quién está Esta es la nueva Ah, no es potrita La nueva Cuquilo La nueva piel de Cuquilo Vea, compadre Lo voy a hacer alejadita Para que usted la logre ver Completita aquí Ah, es No, este ¿Cómo se llama? Samantha Ah, ya eres Coda Y Samantha Ya se me olvidó tu nombre Vea nada más Vea nada más Vamos a hacer Un pequeño La nueva piel de Cuquilo ¿Cómo ve, compadre? Es que sí La cámara no me da completa Así que tengo que hacerlo Por pedacitos Está posando aquí Nuestra amiga ¿Cómo ve, compadre? Muchísimas felicidades, compadre Vea Vea hasta dónde ha llegado Este deporte aquí Que hasta a su hija Ya le debo el amor Por el ciclismo, eh De verdad A muchos nos ha inculcado el ciclismo Primo, los primeros niños Que sepan quién es Chelín Les regaló un uniforme Y ahorita me comunico con usted Claro que sí Los primeros tres niños Que sepan quién es Chelín Les regaló un uniforme ¿Usted les va a regalar un uniforme? A ver, díganme Confírmeme usted ¿Les va a regalar un uniforme? Alex Reyes Espíndola Ahorita vamos a checar Vamos a ver aquí A la nueva Aquí está Vea, compadre Aquí está La nueva ya está aquí Lista Lista para ir Para posar en el primer lugar, eh Va a ir a la calentona ¿Vas a ir a la calentona, hija? ¡Ay, híjole! Van a ir grandes potritas A la calentona, eh El miércoles Debuta Cuquilo Melí El área femenil En la gran calentona Sí, ya está ahí Gracias Eh, dice No manches Dice Es mi primo Chelín Ah, ok Dice Chelín No puede regresar Dice Chelín Que les va a regalar Un traje A los tres primeros Lugares Y ahorita se comunica con usted ¿Quién dices? ¿Qué es? Es primo de Don Cuquín Uno que se llama Chelín Les va a regalar Tres Tres uniformes A los niños Pero ¿Cuál categoría chica? Ah, a ver Don Chelín ¿Qué categoría? ¿La chiquita o la de los 10 años? 10 años Sí, dígame usted Para que de una vez Los anunciemos Sí, sí, para si es que sí Los mandemos a hacer ¿Qué logotipo? ¿O lo más los compramos? Como quieras Pues muchísimas gracias Es una Es una epidemia Chingona Sí De que Siguen haciendo ciclistas Siguen haciendo niños Que quieren hacer deporte Y es lo más bonito, ¿no? Y aquí estamos Con toda la actitud del mundo Como debe de ser Al millón y medio Cuenta, se escribe primazo Con calma Sí, lleva Con calma Y ahí estamos ¿Sale? Sí, saludos primazo Desde Poenix Ya está Ya no nos estoy esperando Que me diga usted de una vez Porque ya aquí Hay una solicitud De un traje Pero él es el del primer lugar ¿Qué eres? Yo, padre No, habrá Irvin Irvin, Mauricio Pero déjame checar Saludos a mi primo Fernando Orozco Él que está atrás De mi compadre ¿Esto es el campeón? Sí Es el campeón Que ganó en la categoría grande Sí Tiene futuro Tiene talento Algo les voy a decir En pocas palabras Hay niños como él Que el ciclismo Ya lo tienen de nacimiento Y hay otros niños Que lo tienen Pero por entrenamiento Él lo tiene por nacimiento Si alguien lo va a apoyar Se los digo así de corazón Se le ve el porte Sí Desde cómo se para en esprit Como el niño que llegó En el segundo lugar El que no le quisieron dar En el segundo pues Pero le dieron segundo Sí Ese niño Fíjate Es de bajada Su bicicleta chiquita Y todavía se para En el malaje En el esprit ¿Ese qué quiere decir? Que tiene talento Este es de talento No es de entrenamiento Pero pues muchísimas gracias Este niño tiene que Estrenar un traje de Superman Sí Pero no escribe todavía No todavía No estoy esperando amigo El que vas a donar Los tres trajes Dime para qué categoría son Para la que está este niño O la de los más chiquitos Ya nada más estoy esperando Para que les informemos Y los mande yo a traer Felicidades Después sí que vemos Los vemos desde la ciudad de Puebla Claro que sí Mi amigo Jorge Hernández Te ven desde la ciudad de Puebla Ya nada más estoy esperando Voy a atravesar al niño Que me pidieron Espero la respuesta Sale Y venimos Sale, vale A ver mi amigo El que va a donar los trajes Porfa No seas malto Contéstame Para qué categoría va a ser Ay es que no lo logré ver Y el teléfono este no da A ver espérame tantito Chécame por favor Qué me dijo Alex Reyes Espíndola Voy a checarlo Porque este teléfono se atoró Y no me da las respuestas No me manda los comentarios Aguánteme tantito Pero nada más vuélvanme a escribir Por favor ¿Qué categoría es? Por favorcito Porque no me da Ve que aquí tenemos el problema Del internet Que no hay mucho En la categoría que sea Solo que sepan quién es Chalín Ah, ok Ok, entonces Ya, ya, ya me llegó Ya me llegó tu Tu comentario Don Genaro Tantito Me dice que en la categoría que sea Solo que sepan quién es Chalín O sea que quiere darse a conocer Nuestro amigo Chalín Y ya que se disponga Qué categoría sea Mira, ahorita se acercó su mamá De este niño Sí Y me pide un apoyo Que él quiere entrar en su equipo De Quilomelín Yo lo digo Todo mundo puede entrar Todo mundo puede entrar Pero no todos van a aguantar Como les acabé de decir hace rato Este niño lo tiene por talento No es por entrenamiento Entonces Si andamos buscando Un ciclista Dos ciclistas Tres ciclistas Los que sean Que sean como él ¿Sí? Porque como lo dije hace ratito Muchos niños vienen a rodar Vienen porque lo agarra como hobby Aunque ni llegó ni aguantó Pero quiere Pero este niño tiene talento Vamos a hablar con Quilomelín Dice Luis Herrera Díganle que sí Ya contestó Luis Herrera Gracias Don Luis Herrera Muchas gracias Don Luis Este tiene talento Y este talento no hay que Entonces yo creo que los tres trajes Son para la otra categoría Estos niños son Son como cuando decimos Bruto Bruto ¿no? Sí Es un diamante Un diamante En bruto Nada más hay que pulirlo Hay que pulirlo Este niño hay talento Se quiere aventar para los de 13 años A ver No A ver ¿No? No, no, no Está chiquito todavía Primero, espérate Puede agarrarse con el que quiera ¿Sí? Primero Que resista Una o dos o tres carreras Cuando ya no haya nivel de él Se pasa a otra Porque cuando él Se suba a una más grande Y lo dejen Va a sentir más feo Necesitas ser tres veces campeón Y ya de ahí brinca otra etapa ¿Sale? Porque de ahí lo van a llevar más acelerado Entonces es poco a poco No es Oiga no Mañana ya le damos otro No, no Poco a poco Las cosas tienen que hacer Poco a poco Caminando Y después trotamos Y después ¿Sale? Así es que este niño ¿No te llamas? Irvin Irvin Mauricio Irvin Mauricio ¿Cuál sedes tienes? Bien Fiesta Es la edad del chacalito ¿Estás agarrado con chacalito? Sí ¿Ya ha perdido con chacalito? ¿Has perdido? Sí Yo voy Con chacalito también Se ha agarrado en las de Morelos Por eso Pero ha perdido él Sí Ha llegado en el segundo Tercero Yo voy Ahí está ¿Va por etapas? Sí Sí Va por etapas Ellos tienen un poquito más de edad Y él está un poquito menos Pero es mínimo Ok Pero pues aquí estamos Dice don Luis Herrera Dice ahí estaremos apoyando Poco a poco así Nivel Por favor No queremos que se agüite Sí Para que no le ganen los otros ¿Verdad? Exacto Entonces Ahora lo acabamos de decir Ha perdido con chacalito Ha perdido con chacalito ¿Qué quiere decir? Que hay que entrenarlo más Más Para que cuando llegue con chacalito Llegue con chacalito Al nivel Ya sea Al nivel Exacto Ya se haga lo que usted hace No chacalito Y estés a mano a mano Con chacalito Lo que me gusta de él Y hoy lo vi No porque ya se fue Dijo pues ahí muere Él le siguió dando Sí Le siguió dando 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 Una vuelta nomás lo dejó Es bueno Ya está mi niño Aquí dice compadre Cuquín Dice Es la idea compadre Los tres niños que ganen Tres veces Les damos uniforme Ahí está ¿Ya iba? Ya ahí está Ya está Ya está en conjunto Creo que con don Luis Herrera ¿No? Ya se están uniendo Aquí va a haber de todo ¿Sí? Va a haber niños Que nomás quieren un uniforme Por estrenar el uniforme Y yo lo haría ¿No? Yo creo que todos Ser niño Es uno ambicioso Pero es una Es una niñez sana Claro ¿Verdad? Sí No es la otra Y este niño es ambicioso Quiere tener un traje Siente que con un traje De Cuquín Representar a su equipo Que todo mundo lo conoce Sí Luis Herrera Humberto Limón Y todos los de Río Valiente Se siente chingón Eso es Él tiene un traje Pero no quiere este Quiere uno Sí Pocahontas Como dice Por la infancia Sí Algo que deje huella Que es Cuquín Lomelí Sí Y toda la gente Sí Todos son equipo Cuquín Lomelí ahorita Pero dice que ya les habían comentado Que tres Tres carreras que ganen Les amerita su traje Y que vengan a Vienen a entrenar ¿No? Entonces eso les va a dar Que amerite su traje ¿Sale? ¿Vale? Entonces ya está Ya está sabedor Tres ganandos Traje ganado ¿Sale? ¿Vale? A echarle más ganas ¿Eh? Entonces Está hablando por teléfono Está hablando por teléfono No, está respirando A ver, vamos a ver Como él luego dice Cuando las muchachas Está respirando Está respirando Calza Siete y medio Siete y medio En Nike En Nike Siete y tres cuartos Siete y tres cuartos En Nike Así es que Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Nos vemos mañana ¿Dónde? Mañana vamos a ir a la feria Del pájaro El pájaro suelto Ah, bueno Nada más déjenme hacer la entrevista Me pidieron Y a ver como paramos el teléfono ¿Eh? Porque no se quiere apagar Ah, sí Ah, bueno Dame un minuto Vamos a cerrar la transmisión ¿Ya? Ya mandamos Ya mandamos Ya se enojó Playtour is loco Ya aquí está el número Ya aquí está el número Déjenme ver Porque iba yo a entrevistar A un muchachito Déjenme ver Porque ya se me fue Aquí está Aquí está el niño Que vamos a entrevistar Hola güero ¿Cómo estás? ¿Ibas a dar las gracias? ¿Creo me habían dicho? Sí, a ver ¿Qué me ibas a decir? No me ibas a decir nada Saludos de San Juan Tuxco Yo quiero la chamarra de Turisloc Una subasta o rifa para masa Claro Yo creo que al ratito Él va a llevar Creo que va a ser una comida La próxima semana Entonces Pues vamos a ver Que se rifa Para que podamos llevar esa comida Sale, vale Espérame mi amor ¿Dónde está tu mami? Vamos a verla Vamos a verla Ahorita vamos a rifarla Quieren La playera De Turisloco Vamos, vamos Es que me pidieron Una entrevista Pero ya ¿A dónde está La mamá? Aquí está Ven Ven Esta Esta mamá Ya le pregunté Pero me dice Que nada Le digo ¿Qué vamos a decir? Dice nada Le digo Entonces vamos a verle A la mamá A ver Desde que esa se la regaló Mi hermana Ah, ok Bueno, mire Le habíamos comprado otra Pero no servía Bueno, nos las habían enseñado Pero no servía Estaba muy cara Ah, ok Entonces de agarrarle esa Ya usada Pues decidió A lo mejor Comprarle una nueva Claro, ok Con lo que le ayudó Mi hermana Y un poquito Que puso Pues ya le Compraron la nueva Mejora Está estrenando Ah, sí Está llamando Ok Y está Es que falta Como los zapatos Tomarla primero Sí ¿Verdad? Así es de que pues Aquí está el gran campeón Ya está estrenando Su propia bicicleta Aquí está Ya para las próximas Nuevecita Salida de paquete A ver Aquí está Doña Angélica Melín Muchísimas gracias Por apoyar a su sobrino De verdad Muchas gracias Yo creo que Él tenía Ya lo había visto La ilusión De tener su bicicleta Y pues gracias a usted Y a su papá Entre los dos Su papá de niño Le hicieron su sueño Realidad De haberle comprado Ya su propia bicicleta Dice que Esta ya va a ser La mamalona Para las próximas carreras Y ya lo veremos Ya lo veremos Parado aquí en pedales Y ganar Estas carreras Aquí en Guadalupe Libertad Y quien dice Que no en las calentonas Así es de que pues A ver Dale las gracias A tu tía Dile gracias tía Gracias tía Y mi tío Masú ¿Tu tío Masú? Masú Ah tu tío Masú Saluditos entonces Ya ando estrenando Bici nueva Mejor Salidita de la agencia Dice don Don Turisloco Sí Tío ya ando Estrenando bici Sí Ok Sale vale Entonces pues Nos despedimos Muchísimas gracias Tío Cuquilomelín Este no le puede Mandar un traje Como de la Samy Por favor No le puede Patrocinar con una Piel de Cuquilomelín Acaba de decir Cuquilomelín En la entrevista Que tres veces Ganador Le amerita Un traje De Superman Así es de que Tienes un gran reto Tienes que ganar En tu categoría Tres veces Y te vamos a dar Un traje De Cuquilomelín ¿Qué dices? ¿Le entras o no Le entras al reto? Sí le entran Sale compadre Ya aquí está Amarrado el asunto Tres veces Va a ser campeón Él también tiene Gran talento El otro día Lo vi correr Tiene un gran talento Aquí mi amigo Así es de que Pues La siguiente carrera Que haya Le va a echar las ganas Y va a ganar Ok Pues gracias Angélica Gracias compadre Sí, sí, sí Le falta que la dome bien Así es de que Pues ya está Aquí terminamos Vamos a cerrar Esta transmisión Y pues muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron En esta gran carrera Porque Pues ya está mi niño Bueno Ya nos vamos Nos vamos muy agradecidos Gracias a Dios Ya nos vamos muy agradecidos Como siempre Como siempre Al millón y medio Y gracias Por estar con nosotros De verdad Muchísimas gracias Ya me habló mi camarada Que nos va a donar Los tres uniformes Y pues aquí estamos Gracias compadre Gracias Y aquí estamos Al millón y medio Con todo respeto Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y nosotros nos vamos A comerciales Y luego regresamos Y el grito de guerra es Apágate el celular Ahora ya no se quiere apagar Ah pues no pasa nada Le apagamos así Hasta la vista Mis túnel locos